Habló Alberto Fernández, gran noticia para jubilados. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. El presidente Alberto Fernández se reunió con Fernanda Raberta para analizar la situación de los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria sancionada en el 2014. La moratoria fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. Ambos tomaron la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley. De este modo reforzarán el compromiso de garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación. En el día de hoy, el presidente Alberto Fernández y la ministra de Economía se reunirán para analizar las nuevas medidas económicas para jubilados y pensionados. Se esperan novedades con respecto a un nuevo bono para paliar el deterioro de jubilaciones por la inflación. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.